Música Bienvenidos a Tokio Durante dos meses estuvimos recorriendo Japón y aprendimos varios trucos que ahora te los vamos a enseñar para que vos puedas ahorrar en tu viaje Para saber cómo ahorrar en transporte en Japón una de las cosas que se analizan es el J-R pase que es el pase en trenes que para nosotros nos convenía y solo te conviene si vas a hacer varios trayectos largos en un periodo de tiempo corto si no, te conviene comprar cada trayecto por separado y ten en cuenta que también está el J-B PAS que es el pase en buses que es más barato que en trenes En el sur de Tokio pasamos lo mismo que con el J-B PAS hay un pase de un día o de tres días que solo te va a convenir si pensamos que estar por distintos barrios en el mismo día si no, no tiene sentido y te va a convenir acumular los tickets por semana y para moverte en ciudades que no son muy grandes como Kioto o en Osaka lo mejor es usar bicicleta nosotros alquilamos una siempre cuando lo hagas por más tiempo es mejor si es por una semana o por un mes vas a ahorrar mucho más nosotros alquilamos una a través de una pista que se llama PIPA por todo un mes nos costó 1650 yenes nada en Japón y lo bueno es que con la aplicación esa podés encontrar donde hay bici intacionada a lo largo de toda la ciudad si les tengo que dar un consejo de cómo ahorrar en comida es ir a los supermercados tarde por ejemplo estamos ahora en un supermercado que se llama Marullo después de las 9 8 y media 9 de la noche hacen 20% de descuento por eso está el 2 esa etiquetita con un 2 significa que tiene 20% de descuento y después de las 11 de la noche ya hacen un 50% de descuento así que ahí ya cambia bastante la ecuación otro consejo para ahorrar en comida es comer en las cadenas de comida rápida que tienen los japoneses como esta que ven acá atrás donde podés conseguir un plato muy rico y entre todo bastante abundante por 500 yenes 600 yenes y además de esta hay un montón de otras cadenas que por eso les vamos a dejar acá en la descripción otra de las formas de ahorrar en el viaje en tus compras es venir a Giyomu es una cadena de supermercados que la podés encontrar en todo Japón nosotros la encontramos en Kioto y en Tokio y en Osaka también está tiene precios muy baratos mucho más baratos que el resto de los supermercados así que está muy bueno para venir a comprar acá para ahorrar en hoteles no hay muchos trucos hay que buscar en las mismas páginas de siempre que igual que en cualquier otro país lo que sí les podemos recomendar es que se traigan un toadón porque ningún hotel incluye toadón así que es mejor si se compra una de estas de microfibra que son de secado rápido así que son ideales para los viajeros lo que sí incluye los hoteles es café y té gratis casi todos te dan y también tienen jabón y shampoo incluso los cócteles con respecto a las excursiones mi consejo principal es que hagas lo que realmente te gusta no sientas que tenés que hacer sí o sí todo lo que hicieron otros viajeros por ejemplo si no te gusta demasiado la naturaleza o no es lo que realmente te importa no te sientas obligado a ir a todos los jardines importantes porque cada jardín sale entre 500 600 o hasta 800 yenes la entrada entonces si querés ir a varios jardines vas a dar una fortuna en algo que a vos en realidad no te importa mucho entonces elegir lo que realmente te importa y otro consejo es aprovechar todas las cosas que hay para ser gratis por ejemplo nosotros ahora estamos en el templo Meiji que la entrada es gratuita y es uno de los templos más importantes de todo Tokio otra de las recomendaciones mochileras es que no hace falta comprar un chip en Japón porque podés conseguir wifi gratis en varios lugares por ejemplo en los conbini como el 7-11 o el Family Mart tendés wifi gratis en todas las estaciones de trenes tendés wifi gratis y en algunas ciudades en las partes más turísticas también te podés conectar alguna radio gratis en las estaciones